Mi nombre es Eduardo Paladino, soy un emprendedor. Mi idea surgió a raíz de la pandemia. Se me ocurrió fabricar equipos de producción de ozono para purificar aire. Son equipos que se utilizan en los hospitales, salas de operación y en terapia intensiva. Mi idea era hacer un equipo de bajo costo para poder utilizarlo en los locales y en las casas. De ahí surgió esta idea, formé un pequeño laboratorio de electrónica. Desarrollé un diseño de equipo que por suerte está funcionando muy bien. Mi problema era tener un gabinete que puedan entrar todas las piezas de este equipo. Y un amigo me aconsejó que el equipo tendría que tener un gabinete con algo de estética porque se va a utilizar en las casas. Y surgió la idea de fabricar el gabinete con una impresora 3D. Desde ya estoy muy agradecido a la Municipalidad de Gobernador Virasoro como nos facilitan a los emprendedores a acceder a lo que no podemos. Es una idea muy buena que creo que va a seguir y va a tener mucho éxito. Y también al aporte de la Universidad de San Martín que con sus charlas nos dan una idea de cómo encarar estos negocios. Mi idea es seguir adelante. Ya estoy haciendo equipos de rayos ultravioleta para desinfectar salones amplios. Y con esta máquina 3D me facilita mucho también hacer piezas internas para los equipos. Mi trabajo está más que nada dedicado a toda esta gente que está sufriendo por el problema del COVID. Yo creo que esto es un pequeño granito de arena para que uno pueda tener el ambiente en su casa un poquito más sanitizado y poder paliar estos inconvenientes que nos traen.